Muxia Cada paisaje que se vislumbra en Muxia es digno de ser plasmado en un cuadro. Bien lo saben los artistas que han elegido este lugar para vivir. No dejan que se les escape ni un soplo de inspiración, ni del entorno, ni del clima, ni de la gente. Muxia atrapa aquí a quien aquí nace, pero también a quien aquí llega y ya no puede escapar. Eso es lo que yo creo. Así que, por lo tanto, me he creado que me he creado. Yo andaba buscando un lugar en la costa de la muerte. Siempre fue mi obsesión vivir aquí. Me gustaba el mar, pero no quería arriba, más bien la costa de la muerte o más arriba. Y buscando, cuando atopé un museo, y como tiene esta península que parece como una isla, a mí me encantó mucho el museo. En el dibujo, 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 en el dibujo. Fue una visión. Influí. Pues mira, nunca había pintado cosas referentes al mar, como jamelas, o peixes, y así. Aquí fago. El clima aquí influye. Xove mucho, entonces estás metido en un tu taller, estás trabajando. La relación con museo, y la paz que me da. No tengo grandes atrancos aquí con nadie, con ninguno. No tengo problemas. Es una maravilla para un pintor. En algún caso cambiaron la tierra del sol naciente por aquella en la que más tarde se pone el sol. En otro, los frondosos bosques del interior gallego por un puerto de mar abierto. Los artistas que llegaron a Musía se quedaron con el mar, con el nordeste, con la bravura. Y también con la paz que, de forma consciente o no, se ve en su obra y alimenta su espíritu. Gracias por ver el video.